En estas instrucciones, te diremos cómo comprar una licencia de UnitySplit en el sitio de productos DeFiU a cambio del token Ultima. Ve al sitio web de DeFiU. En la esquina superior derecha, haz clic en Sign In e identifícate. En el panel de control que se abre, selecciona la sección UnitySplit en la esquina derecha bajo el enlace de referencia. Desplázate hasta la parte inferior de la página. Verás una lista de licencias disponibles para su compra en la sección UnitySplit Licenses. Ten en cuenta que si hay una promoción en curso en ese momento, verás las licencias ofrecidas en la primera pestaña. La compra de licencias promocionales sigue el mismo proceso descrito en estas instrucciones. Selecciona la licencia que más te convenga y haz clic en el botón Purchase, Comprar. Se abrirá una ventana pidiéndote que selecciones un método de pago. Selecciona Ultima. Confirma que aceptas los términos y condiciones marcando la casilla de verificación y haz clic en Purchase, Comprar. En la ventana que se abre, se especificará la cantidad en Ultima y la dirección del monedero al que debe transferirse la cantidad especificada. La dirección también estará disponible como código QR para enviar la transacción desde la aplicación móvil. Para pagar, envía la cantidad requerida al monedero especificado. Por favor, envía la cantidad exacta que ves en la pantalla. Espera a recibir la notificación de pago. Ahora debes activar la licencia. Para ello, ve a la sección de menú My Licenses, busca la licencia adquirida y haz clic en el botón Activate. Si deseas ver el historial de activación, haz clic en la pestaña Activation History. Listo, has adquirido y activado tu licencia. Ahora puedes celebrar un contrato split por el límite disponible de tu licencia. Si todavía tienes alguna pregunta, siempre puedes enviarla a nuestro equipo de asistencia y estaremos encantados de responderte.